Gracias por escuchar los podcast de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Música y pensamiento. Un programa de Mercedes Menchero Verdugo. Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de música y pensamiento. Filipe Meillender nació en Offenbach del Menno, imperio alemán, el 5 de octubre de 1841, y él mismo puso fin a su vida en esta misma ciudad el 1 de abril de 1876. Filósofo y poeta, Meillender es considerado uno de los principales pensadores del siglo XIX, quien fluyó de manera decisiva en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Filipe Meillender se formó en comercio en la Escuela Comercial de Dresde. En 1858 viajará a Nápoles y allí permanecerá durante seis años desempeñando tareas comerciales en una empresa mientras aprende el idioma y lee ávidamente las obras de Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Tasso, Jariosto, Goethe, Gracián, Kant y fundamentalmente los textos de Arthur Schopenhauer, quien marcará definitivamente el rumbo de su pensamiento filosófico en el que Meillender se formó de manera autodidacta. Su obra fundamental, Filosofía de la redención, será la respuesta a Schopenhauer y el legado esencial que ha dejado Philippe Meillender a la historia de la filosofía. En torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a continuación. En torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a Schopenhauer, en torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a Schopenhauer, en torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a Schopenhauer, en torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a Schopenhauer, en torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a Schopenhauer, en torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a Schopenhauer, en torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a Schopenhauer, en torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a Schopenhauer, en torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a Schopenhauer, Gracias por ver el video 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 Antes de que Nietzsche lo afirmara Philip Mailander declaró que Dios había muerto Y que tal noticia era e implicaba La alegría de la liberación verdadera El sabio elige solamente La redención de la vida y la liberación de sí mismo Filosofía de la redención de Philip Mailander Publicado por Alianza Editorial En la traducción de Manuel Pérez Cornejo Música 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 otros. La filosofía de Philip Mainlander es también una filosofía en parte heredada y en parte nacida como respuesta original, propia, a la filosofía de Kant y a la de Schopenhauer. De Schopenhauer rechazará su idea de la realidad como una fuerza que es voluntad de poder, como una fuerza creadora que busca perdurar, porque para Mainlander suele existen las voluntades tomadas individualmente, las de cada persona, cada animal, cada vegetal o mineral, que luchan entre sí y que están bajo la ley del dolor, del sufrimiento. De ello hay que liberarse y esto solo es posible por medio del saber. A medida que se asciende en los distintos planos de la realidad, la confrontación es mayor y por tanto más grande es el sufrimiento, porque en los niveles más altos de la realidad el ser humano desea tener poder y el egoísmo se acentúa con cada paso de la civilización y a la vez el dolor es también mayor, cuanta más cultura y mayor sensibilidad se posee. La vía para liberarse de ello nos la brindará la filosofía entretejida o expresada junto con la música, la literatura y el arte. La verdadera filosofía debe ser puramente inmanente, es decir, tanto su tema como su límite han de ser el mundo, nos dice Philip Mainlander. Debe explicar el mundo a partir de principios que puedan ser conocidos en el mismo por cualquier hombre y no puede invocar en su ayuda ni poderes extramundanos, de los cuales no puede saberse absolutamente nada, ni poderes mundanos cuya esencia resulte imposible conocer. La verdadera filosofía además debe ser idealista, es decir, no puede pasar por alto al sujeto cognoscente ni hablar de las cosas como si ellas existiesen independientemente del ojo que las ve o de la mano que las siente y fuesen a sí mismo tal como el ojo que las ve y la mano que las siente. Antes de que se atreva a dar cualquier paso para resolver el enigma del mundo, debe haber investigado cuidadosamente y con precisión la facultad de conocer. De aquí resulta, primero, que el sujeto cognoscente produce el mundo completamente por sus propios medios. Dos, que el sujeto percibe el mundo tal como él es. Tres, que el mundo es producto en parte del sujeto y en parte de un fundamento fenoménico independiente del sujeto. Partir del sujeto, por tanto, es el comienzo del único camino seguro para alcanzar la verdad. Es posible, como me veré obligado a decir más adelante, que el filósofo de un salto por encima del sujeto, pero tal proceder que todo lo confía al azar, sería indigno de un pensador prudente. Por terrible e incluso ridículo que pueda sonar que el hombre sea en el fondo un elito, enlace químico, distinto tan solo por el hecho de que tiene un movimiento diferente. Este es el verdadero resultado de la física. Pierde, no obstante, su carácter antipático cuando se tiene en cuenta que, sea cual sea el modo en que investiguemos la naturaleza, se encuentra un único principio, la voluntad individual, que tan solo quiere una cosa, vivir y vivir. La esencia de una piedra es más simple que la de un león, pero solo superficialmente. En el fondo es la misma, la voluntad de vivir individual. Ahora hemos de examinar la relación del ser particular con el conjunto del mundo. Aquí se plantea una gran dificultad, a saber, si la voluntad de vivir individual es el único principio del mundo, ha de ser completamente autónoma. Pero si es autónoma y completamente independiente, no es posible una conexión dinámica, más la experiencia nos enseña justamente lo contrario e impone a cualquier observador fiel de la naturaleza la conexión dinámica y le muestra al mismo tiempo la dependencia del individuo respecto de ésta. En consecuencia, la voluntad individual no puede ser el principio del mundo. En el lenguaje especializado de la filosofía, el problema se plantea de esta forma. O los seres particulares son sustancias independientes y entonces el influjo físico es algo imposible. O los seres particulares no son en absoluto sustancias independientes y entonces debe haber una sustancia simple que activa a los seres particulares y de la cual éstos toman prestada la vida. El problema es extraordinariamente importante y podía considerarse incluso el problema más importante de toda la filosofía. La autosuficiencia del individuo está en el mayor de los peligros y parece, según lo que hemos expuesto, como si estuviese irremediablemente perdida. Si la filosofía inmanente no logra salvar aquí al individuo, al que siempre protegió tan fielmente, entonces ha de considerarlo con necesidad lógica como una marioneta y ponerlo incondicionalmente en las todopoderosas manos de alguna esencia trascendente. Y esto sólo puede significar o monoteísmo o panteísmo. Resultaría entonces que la naturaleza miente y nos daría gato por liebre cuando sólo nos muestra individuos por doquier y nunca una unidad simple. Y además nos engañamos a nosotros mismos cuando en el interior más profundo de nuestra conciencia nos aprehendemos como un yo inquieto, porfiado, dichoso o que padece, pues no habría ningún dominio inmanente y por eso la filosofía inmanente sería sólo mentira y embeleco. En cambio, si logramos salvar la voluntad individual, el hecho de la experiencia interna y externa, entonces existe también la necesidad lógica de romper definitivamente y para siempre con todas las fantasmagorías trascendentes. Ya se nos presenten bajo la apariencia del monoteísmo, del panteísmo o del materialismo, con lo que por vez primera el ateísmo estaría científicamente fundamentado. Tanto el principio fundamental, la voluntad, que en el dominio de lo inmanente resulta tan conocido e íntimo para nosotros como el principio subordinado y secundario del espíritu y de la fuerza, pierden tan pronto como los traspasamos al dominio trascendente, toda significación para nosotros. Pierden completamente su naturaleza y escapan enteramente a nuestro conocimiento. Así, nos vemos obligados a explicar que la unidad simple no era voluntad ni espíritu, ni un estar en la voluntad y el espíritu uno dentro del otro. De esta manera, perdemos el último punto de anclaje. Filosofía de la redención de Philip Mainlander. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Música 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 Si ha habido una unidad que ha interrelacionado a todos y todo, es decir, si ha habido una trascendencia, algo que fuera del mundo ha creado, ordenado y regido el mundo, tal trascendencia ya no existe, tal unidad anterior al mundo ya no es. Para que nosotros fuéramos, para que el universo entero fuera una realidad era una realidad, esa trascendencia, Dios, hubo forzosamente que morir. Nosotros somos los fragmentos de su desaparición, según Mainlander. No se trata de la disyuntiva que implica o fe o la existencia de Dios o su negación, sino que lo que llamamos Dios existió, pero dejó de existir. Dios ha muerto, Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo, escribe el filósofo alemán en su filosofía de la redención. Ahora nosotros ya no estamos en Dios, pues la unidad simple se ha destruido y ha muerto. Por eso estamos en el mundo de la pluralidad, cuyos individuos están enlazados por una firme unidad colectiva, añadirá el pensador. Esa fragmentación es, por tanto, su primer, único y último acto. La voluntad que poseemos procede de allí, porque ese acto provocó el despliegue del universo. Vuelvo a la lectura de la filosofía de la redención. En vano batimos las alas de nuestro artificioso y maravilloso aparato destinado al conocimiento del mundo exterior. Los sentidos, el entendimiento y la razón se quedan paralizados. Inútilmente ponemos nuestros principios encontrados en la autoconciencia de la voluntad y el espíritu como un espejo ante el enigmático e invisible ser, situado en aquella altura abismal, esperando que se revele en ellos. No reflejan imagen alguna. Ahora bien, tenemos pleno derecho de otorgar a este ser el nombre con el que siempre se ha designado aquello que jamás ha alcanzado ninguna fuerza representativa, ni el más audaz vuelo de la fantasía, ni ningún pensamiento, por profundo y abstracto, que haya podido ser. Ni tampoco ningún sentimiento, aun siendo profundo y piadoso. Ni, en fin, ningún éxtasis, por mucho que haya logrado apartarse de las cosas terrenales. El nombre de Dios. Esta unidad simple ha existido, pero ya no existe. Se ha hecho añicos, transformando su esencia, completa y enteramente, en el mundo de la pluralidad. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo. Aquí el pensador sensato encuentra dos verdades que alegran profundamente a su espíritu y elevan su corazón. Tenemos en primer lugar un dominio puramente inmanente en el cual, o detrás del cual, o sobre el cual, no hay ninguna fuerza, que llámese como se quiera, a modo de un oculto director de un teatro de marionetas, deja que las marionetas, es decir, los individuos, hagan esto o aquello. Luego se eleva ante nosotros la verdad de que todo cuanto es, existía antes del mundo en Dios. Nosotros existíamos en él y no podríamos utilizar otra palabra, pues si quisiésemos decir que vivíamos o actuábamos en él sería falso, pues estaríamos trasladando actividades propias de las cosas de este mundo a un ser que era totalmente inactivo e inmóvil. Además nosotros ya no estamos en Dios, pues la unidad simple se ha destruido y ha muerto. Por eso estamos en el mundo de la pluralidad, cuyos individuos están enlazados por una firme unidad colectiva. A partir de la unidad originaria ya hemos deducido sin problemas la conexión dinámica del universo. Del mismo modo vamos a deducir ahora de ella la teleología que existe en el mundo, que nadie razonable puede negar. Permanezcamos en el momento anterior a la dispersión de la unidad en la pluralidad sin ponernos a cavilar ahora por qué ni cómo se produjo. Basta con que se produjese. La fragmentación fue el acto de una unidad simple, su primer y último y único acto. Cada voluntad actual conserva el ser y el movimiento en este acto unitario y por eso todos los seres del mundo influyen unos sobre otros y dicho mundo está enteramente dispuesto de forma teleológica. La fragmentación fue el acto unitario y el movimiento en este acto unitario y el movimiento en este acto unitario y el movimiento en este acto. La fragmentación fue el acto unitario y el movimiento en este acto unitario y el movimiento en este acto. La fragmentación fue el acto unitario y el movimiento en este acto unitario y el movimiento en este acto. La fragmentación fue el acto unitario y el movimiento en este acto unitario y el movimiento en este acto unitario y el movimiento en este acto. La fragmentación fue el acto unitario y el movimiento en este acto unitario y el movimiento en este acto. La fragmentación fue el acto unitario y el movimiento en este acto unitario y el movimiento en este acto. Amén. 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 caóticos bloques de piedra en construcciones dotadas de un orden simétrico. Ese principio irrefutable es la voluntad de vivir individual. Lo pongo a modo de regalo en las manos de cualquier investigador libre y honrado de la naturaleza, con el deseo de que le sirva para explicar los fenómenos propios de su campo particular mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero en general espero que este principio abra un nuevo camino a la ciencia y le proporcione tantos éxitos como el que abrió Bacon con su método inductivo. Considero además como un segundo regalo que hago a los científicos el puro dominio de lo inmanente, totalmente liberado de cualquier rastro de esencias trascendentes. Ahora podrán trabajar tranquilos gracias a él. Preveo, y puedo decirlo porque el efecto final de mi filosofía es la única luz que llena mis ojos y es ella la que tiene atada mi entera voluntad. Que la completa separación de los dominios inmanente y trascendente, la separación de Dios del mundo y del mundo de Dios, será sumamente beneficiosa para el desarrollo de la humanidad. El adecuado corte entre lo ideal y lo real sólo ha podido realizarse en base al auténtico idealismo trascendental. Veo despuntar la aurora de un día espléndido. Filosofía de la redención de Philips Maylander Plante. Verso 16. kein Gracias por ver el video 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 Mayländer conocerá la obra magna de Arthur Schopenhauer en 1860 5 años antes de que lo hiciera Nietzsche y lo hizo por ver el video Y por ver el video La diferencia Y la verdad es que lo hizo 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 Hemos llegado Y la verdad es que lo hizo Y la verdad es que lo hizo Y ya saben que lo hizo Y ya saben que volvemos a encontrarnos aquí en esta sintonía de Radio Clásica dentro de 7 días Bien a las hoyos Y la verdad es que lo hizo Y ya顆 y lo hizo Y ya saben que lo hizo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video